Estas son las mañanitas que canta el rey David A los muchachos y muchachos, bonito, se las cantamos a ti Despierta Juan Pablo y Charay, mira que hoy no llovió, qué calor Y a los pocarillos canta, la luna ya se metió A la vivo, a la vao, a la simbomba, Charay, Juan Pablo, ra, 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 venga Pidan un deseo que papá y mamá se saquen la lotería Que le sople, que le sople, bravo, bien Mordida y no de policía, bravo Mordida y no de policía, una, dos, tres, bravo Hola, hola Charay, mordida y no de policía Bravo, muy bien Charay Besito a tu hermana, besito a tu hermana Beso a la hermanita, beso al hermanito Bravo, beso a mamá Y se embarran y se pelean Y llévale la Wilson y la ametralladora Besito desde allá Que desde allá, que desde allá A papá, a papá Para papá, papá, papá En el aire Bravo, es que ella está grabando Bueno, ahora sí, ahora sí A la vivo, a la vao A la sin bomba Charay, Charay Ra, ra, ra Hola, Juan Pablo A la vivo, a la vao A la sin bomba Juan Pablo, Juan Pablo Ra, ra, ra ¡El aplauso! ¡Yeah, fue el mundial! ¡Va a ganar México a Brasil! ¡Viva la felicidad! Ahora sí todos digan ¡Adiós! ¡Añá! ¡Uh! ¡Qué lompa!